Bueno chicos, bienvenido a Carlos Paz, ya es su casa, sabemos, y se viene el clásico desfile. Feliz, feliz una vez más por estar, nos sentimos parte de esta casa. Ustedes saben que somos, nos sentimos embajadores de ella Carlos Paz. De hecho la gestión de Esteban Avilés nos dio como ciudadano ilustre hace un par de años. Y nos sentimos muy responsables de ese título y lo llevamos por todo el mundo. Por todo el mundo saben que Bernunchi Moda Carlos Paz existe, saben que muchos piensas somos cordobeses, en todo el país que hacemos la gira con nuestra asociación civil de peluqueros. Y bueno, lo más lindo de este año que el lunes este, están todos invitados, el lunes 20 de enero, en los jardines de la municipalidad, gratuitamente, por eso nos apoya el tenente Daniel Gómez Gisteira, Sebastián Molina y Turismo, son dos personas importantes para este proyecto porque ellos siempre tuvieron la filosofía de que hacer un evento gratuito. Y gratuito se necesita el apoyo, por supuesto, de todos ustedes y de los privados y de los permisos obvios de la Muni, si no es imposible hacerlo. Ya llevamos 13 años, ¿no? Nos debemos también a los artistas de la Villa, a los artistas de todo el país. Sí, pero con esto de la bandera que decimos de Bernunchi Moda por el mundo, la noticia, y esto es importante para nuestra población que sepa, que no somos los embajadores cuando venimos en el verano, viajamos por todo el mundo. De hecho, este año, después de tantos años, vienen 8 marcas americanas a lanzar su producto a la Argentina. No es el mejor momento, lo sabemos, pero los tipos confiaron. Pure Beauty es una empresa instalada en Argentina, Uruguay, Paraguay. El director es Carlos Bartín, confió en los hermanos Bernunchi para ser embajadores de 8 marcas americanas. Nos llevó a Las Vegas, del año pasado, en marzo, y ahí nosotros, viajamos, llevamos los videos de Carlos Paz, las banderas, fotos, ya. Nos encargamos que sepan... El cuellito, por favor. El cuellito del avión que nos regaló el servidor de turismo. Y dice, ¿por qué tanto? ¿Qué es Carlos Paz de San Luis Americano? Con el inglés nuestro, raro, ¿no? Y Carlos Paz es la ciudad turística más importante del país. Y miren lo que es esto. Y ahí aprieto el botón, que Gabi lo va a buscar. ¿Usted ve el avance, Gabi? Y aparece el avance de los videitos que tenemos con todas las famosas ahí, por haber que siempre nos apoyan. Y obvio, las montañas, los lagos, todo lo que nos dieron turismo. Y ahí, entre Carlos Bartín, que es el director, dijo, bueno, vamos a apoyar el lanzamiento. Viene en Fora, para ustedes, chicas, o chicos, no saben. Así grandote. Una imagen del tipo tremenda, que es el director artístico. Después viene el CEO de la empresa, que es inglés. Después viene el hijo de la dueña, que es un americano tremendo. Donde en Fora es como, para decirle a la gente, ¿qué es en Fora? Es una marca como si fuese de las chicas conocen. ¿Vieron la línea que era? ¿Estás? Que todavía así la... Avesivo. Está en ese nivel de Avesivo. Viene su Avesito, una empresa americana, en la parte que lo lanzamos, hicimos trabajo ya en Artereza, para el hombre, para todos los muchachos que tenemos cremas, para la barrería, hombre y mujer. Viene Seven 7, una tintura al agua. Para ustedes, chicas que están escuchando, mujeres, tintura al agua que revoluciona el mundo. Todo eso se va a lanzar el 20 de enero, si Dios quiere, en los jardines, en la municipalidad. O sea, es un año diferente. La gestión diferente con Gesteira, hay un cambio, un cambio de estilo, un cambio de marcas. Vienen empresas americanas, de hecho tenemos nuestras productoras, Lucía y Andrea, que traen líneas, yo creo que va a ser uno de los primeros años, más allá de nuestra Casasola, que está acá, que es una diseñadora nuestra y amiga, y la tucumana, Eugenia de Neclen, que está... Eugenia de Casasola para el Tucumán, y acá tenemos a Patricia Galeano, que siempre nos apola, pero quisimos compartir también chicas de Buenos Aires, chico de la nueva generación, de Santa Fe, de Córdoba capital. Entonces, estoy contando un poco las premisas de lo que vas a tener este año, el cambio. Por eso que el eslogan es, nada, estamos a favor del género, la igualdad, y hay un eslogan lindo que te lo voy a leer, brillá cuando sos libre. Ese es uno de los eslogans que arranca, cada pasada va a tener una comunicación así. Porque nosotros nos sumamos a la causa, al hombre, a la mujer, a la igualdad de género, y este evento se va a tratar de eso. Vos supuestos que en pantalla va a estar la línea 144... 44 o 41? 144. 144. Para que aquel que esté de aquel lado, que nunca se animó a hablar, que se anime. Por eso les pedimos a todos los artistas de la Villa, que siempre nos apoyaron, que nos apoyen con este mensaje, con esta causa. El que se cope con el pensamiento nuestro, el comenzamiento, que nos apoya con este proyecto hoy, con la Muni, los invitamos. Ya están todos los invitados. Tenemos artistas como, bueno, a ver, como Nito, que los va a reconocer por su artista, por su historia. Tenemos a Laitán. Hernán Drago, vienen también a Buenos Aires. Y, bueno, después hay varios invitados que están ahí hablando, los convocamos a todos, pero, bueno, depende del día, del tiempo y las ganas que tengan de venir. Y, bueno, como decimos, siempre es algo más solidario para el bien de género, la igualdad. Va a haber muchas pasadas diferentes a otros años, con diseñadores, con mensajes puntuales para el país. Pues bien lanzados ya del país.